Tú que la ves Tan lejos que estoy yo Y su rostro tan triste Que a través de ti puedo recordar Noches de soledad Que no puedo evitar Y su ausencia que mata Poco a poco termina Con mi esperanza Estrella tan alta Dime si tal vez En mí pensará Si tal vez Quizás me extraña O si acaso también Me nombrará Tu luz que ilumina Mis eternas noches que jamás terminarán Y solo sus recuerdos Quedan en mi memoria Y tan solo tú Los guardarás Y en tu corazón por siempre Martín Garduño Noches de soledad Noches de soledad Con mi esperanza Con mi esperanza Estrella tan alta Dime si tal vez Dime si tal vez En mí pensará Si tal vez Si tal vez Quizás Quizás me extraña Quizás me extraña Quizás me extraña Quizás me extraña